Para los que están viendo este stream, prepárense para ver la gran final, porque esta gran final si va a estar potente, va a ser, va a ser el, o sea, va a considerarse como, o sea, al menos yo lo estoy considerando como este como el nivel más alto de Sudamérica, al menos nuestro server. Porque en Sudamérica en general, yo digo, o sea, si es que se pueden hacer torneos presenciales, estoy 100% seguro que van a venir a todos de afuera, porque creo que la comunidad de Chile es muy pequeña. Y ya, comenzamos esta gran final, la comenzamos de una forma con un lagazo y un bazookazo en la cara. Temporada de zorros o temporada de conejos, bueno, de gatos o de amigos, como quieran verlo. Ya, otro zanahoriazo por ahí, ya Ludgen empieza con la presión, empieza con la dinamita. Yo estoy todavía medio pegado. Ah, yo, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya, perfecto. Ahora ya empieza con el bazookazo y ya encomienda tiene el burst listo. En el burst listo, ¿qué pasa? Ahí termino, errando un grab, que le termino contando bastante. Ya encomienda termina dándole, bueno, devolviéndole el grab. Ya, esa presión está yéndose, está yendo a otro, o sea, bueno. Perdón. Disculpen. Me tragué muy fuerte. Y ya, encomienda se lleva este round. Ya, ya tengo un round. A ver, que surge. Yo todavía no siquiera termino el round, bueno, ahí termino el round. Ya, encomienda empieza con esos combos que lo deja, que deja Ludgen en la esquina. Ya, perfecto, hay un buen combo overhead. Mientras tanto MDX comentando desde el futuro, que yo estoy unos segundos más atrasado que tú. No veo el tiempo. Uy, no alcanzó a confirmar ahí el hora, ahora, ahora, no alcanzó a confirmarlo. No alcanzó a confirmarlo. Pero va la muna, ¿qué pasa? Termine fallando la muna Ludger. Aquí ya empezaron los bazookasos, los bazookasos. De nuevo la asistencia, pero nada poco terminó surgiendo. Encomienda tiene igual bastante, igual tiene su asistencia preparada. En caso de, en caso de confirmar. Pero decidió confirmar a Super. Decidió confirmarlo a Super y se lleva este primer juego. Se lleva este primer juego. Y aquí va a ser, va a ser un set bastante largo. Así parece. La pantalla de carga. Por favor carga luego. Te lo pido, te lo suplico. Yo recién acabo de terminar, de ver la pelea, así que. Ahora sí. Vamos a la segunda ronda. Juego 2. Y pantalla de carga. Perfecto, ya. Empezó esta partida Ludger lo empieza de una forma bastante agresiva. Junto con la pantalla de lag, la clásica pantalla de lag. Y. Se me pegó. Uy. Oh. Oh, ya. Oh, de nuevo. Ya empezaron los P-combos. El combo P-cora. Yo todavía estoy pegado. Me voy a caer con unos 5 segundos atrás tuyo. Así que. Tú comenta nomás. Sí, sí, yo comento. Ya. Ya. Encomienda lo tiene. Ya lo tiene en la esquina. Tiene Ludger en la esquina. Y ya está con ese grab. Está con ese grab. Ya. La presión de Encomienda igual. Está yendo bastante fuerte. Ya. Ludger se le quita de encima. Se quita de encima. Y pasa a Fuguki. Y Fuguki termina usando el Burst. Y así Luz. Termina usando a la Muna como asistencia. Y puede convierta como si estuviera en la esquina. A pesar de que está en el lado contrario. Y este round es para Luzger. Ya empezamos. Ya este round empezamos con un intento de counter. El RNG LCR que termina saliendo ahí. Y ya encomienda decidió confirmar. Pero Luzger termina tirando el Burst. Cosa que encomienda se termina cubriendo. Y termina dando el combo. Termina dando el combo ahí. Me rica que estoy en la ronda de dos. Y yo siempre voy empezando la ronda de dos. Ahí vaya a ver. Ya se combo dinamita. El combo se sieres. Dinamita nena. Se sube la verdad y choppy correr. Ya empezó la patada. El golpe. La dinamita. Doble dinamita. Y ahí ya preparándose para el Z. Uy ya estaba estiéndose. Muy por el neutral. Pero al parecer encomienda no voy a salir más allá de la esquina. Un poco más allá de la esquina. Pero al parecer mentil. Amo fe. Ya aquí prepara el LOR ahora. Ahora y X. ¿Qué va a hacer? Decide tirar super. No sé si eso fue lo suficientemente óptimo. Porque eso no lo mata seguro. Supongo. No lo alcanzó a matar. Pero se lo deja en una posición muy negativa. Y ya se lleva este round. I'm a little bit behind from the match. That's why I'm not speaking. Because I'm watching things 5 seconds behind. Hello. Dale nomás. Dale nomás. Sí, 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 sí. Que no quisiera interrumpir. Ya. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya encomienda empezó con esa presión. Está empezando con esa expresión. O sea buena expresión. Esa presión. Está expresando su presión. Bra. Mal chiste ahí. Ya ahí ya empezó ya con el Tatsu fuerte. Pero no logra confirmar. No logra confirmar. Ahora sí logra confirmar el antiaéreo. Y se lleva este segundo juego. Se lo lleva. 2-0. 2-0. Un probable reset aquí para encomienda. Probablemente se llegue este torneo. O probablemente no. Acá se va a ver en Instagram final. Se va a ver en Instagram final. La verdad. Muy buena idea. De parte de encomienda. Recién vimos el golpe final. ¿Pasó algo? Dice el... ¿Qué pasó? No. Estoy atrasado unos segundos. Así que tienen que esperar que termine yo. No. Hijo algo. Empieza este juego 3. Empieza. Empieza. Empieza por favor. Empieza. Empieza. Y bueno. Yo me voy de vuelta al pasado. Así que los veo. Debe que ver con 10 segundos del futuro. Así que. Yo voy al futuro. Yo voy al futuro. Los dos están empezando a jugar con... O sea. Están empezando a jugar de una forma más paciente. Por lo que estoy viendo. Mientras que ahí ya... Al parecer Ludgray está saltando bastante. Porque encomienda le está castigando mucho a los saltos. Ya la presión en la esquina. El burst que lo termina tirando. El burst que lo termina tirando. Y encomienda decide hacer el combo. Probablemente el combo de la muerte. Que va a hacer que se lleve el round. Va a hacer que se lleve el round. Y probablemente un match point. Para ver si es que se resetea el brague. ¡Oh no! Pero termina chipeado. Le dio lo mismo. Encomienda le dio lo mismo al Ludgray. O sea. Le dio lo mismo chipear al Ludgray. Ya. Empezando con un juego neutro. Están jugando. Ambos están jugando bastante neutro. Va a su caso en la cara. Pero termina fallando. Termina fallando. Termina quedando vendido. Y encomienda sin piedad. Decide hacer todo lo posible. Para maximizar el daño en este combo. Y dejar a Lud casi en la esquina. Ludgray termina tirando a Muna. Pero afortunadamente. Encomienda se logra cubrir. Encomienda se está logrando comida. Mira ahora están jugando los dos a juego. Están jugando Call of Duty. Por así decirlo. Ya. Esa confirma. Eso no alcanzó a confirmar a Ludgray. Ya. Ese tacto al aire. Ese tacto al aire. Ya. El combo. El combo. El fugu combo. El fugu combo. El combo de la amistad. Me salió un gallo. Disculpe chiquillo. Otro gallo más. Y ahora sí. Puede ser que ahora. Comenta si este. Este. Bueno. Está en match point. A ver si es que Ludgray puede alcanzar. Alcanzale. Alcanzale. El bursa. Ahí este round para Ludgray. No dropió. Perfecto. Se lleva este round. Último round. Que decide. Uy. Y lo empieza. Y lo empieza con el. Lo empieza con el. Con la muna. Ludgray lo empieza con la muna. Y ya le termine quitando como casi un poco menos del. Del 30% de su vida. Y a ver si lo deja. Lo deja en posición de setup. Le hace un caza. Es un buen caza. Le termina leyendo el burs. Le termina leyendo el burs. Y ahora será este un combo que mate. O probablemente lo deje en una muy mala situación. Encomenda. Encomenda esta la boya en una muy mala situación. El super. Super. Oh. Alcanzó a cubrirse. Alcanzó a cubrirse. La masica. Mayeron alcanzó a cubrirse. Y encomenda ahora la batería bastante complicada. Ahora le toca al peco super. El peco super. Y con un pequeño tiragay por parte de encomenda. O bueno. Más que nada. No sé si es que. Pega ahí. Primer juego para Ludgray. Esto es. 3. No. 2. 1. Disculpen. Esto es 2. 1. Disculpen. Disculpen. Aquí estamos terminando nosotros el set. Así que espérate un segundito que vamos terminando. Ahí viene el super. Ahí vamos. Se defiende el super. Tenemos otro super. A parecer quieren creer una nueva sala. Oye dame un segundo. Voy al baño. A ver si pueden arreglar el problema. Yo me voy a servir agua. Porque mi recanta está muriéndose. Así que con permiso. Vuelvo enseguida. Voy a ver el chat. A ver si te pasa. Mientras tanto estamos esperando. Entonces como ya nos dimos cuenta. Yo me estoy quedando atrasado unos segundos. Así que. El único caster que puede castear en estos momentos. Es MDX. Así que. Obviamente va a estar medio desinquiado. Vamos a estar viendo las cosas desde mi punto de vista. Aunque. Aunque las cosas ya estén pasando. 10 o 15 segundos en el futuro. Pero bueno. Nos vamos a spoilear quién gana cada ronda. Pero. Nada que hacer. Aló. Volví. ¿Qué pasa al final? Ahí estamos viendo si es que vamos a hacer una nueva sala. Ya. MDX. Te mandaron. Te mandaron a acostar. Voy a tener que comentar yo. Porque yo me quedo en el pasado. Ya bueno. Entonces. Hasta ahí nomás. O si. O si. Te comparto pantalla. No me quiero arriesgar a que. Hayan problemas. Así que. No. No creo que haya haber problemas. Parece que no quieren que castee por ahora. Así que. Ya bueno. No tengo problemas. En no castear. Así que. Bueno. Bueno. No. Ahí nomás. Muy tarde. Ya lo hice. Bueno. Que nada. Bueno. Nada que hacerle. A ver. Tendré que ver nomás. Ya. Ahora sí. Dale. Te juro que si sale el error del Brian. Te juro que me voy a. Coltar. Voy a cortar. Muy bien. O sea. No sé. Ehhh. Ehhh. Dale inicio nomás. Dale inicio. Ya. Empezamos. Con este match. Empezaremos con un lagazo. En el lagazo. El clásico lagazo. Y ya. Uy. Está fuerte. Está yendo muy laggeado. A mi parecer. Sí. Uy. Ahí encomienda. Parece que logro entrar. Si logro entrar. Logro entrar. Manda Lutger a la esquina. Este puede ser el último. Este puede ser el juego en esta Grand Final. Y puede ser Grand Final Reset. Probablemente. Si es que Lutger logra evitar que. Que eso pase. Eso pase. Y le termina leyendo bien ahí. Y el bug que termina dejando vulnerable a Lutger. Encomiendasela con todo. Encomiendasela con todo. Tiene una barra. Encomiendasela con todo. Quiere hacer este reset. Quiere. 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 Quiere asesinar a todos. Quiere demostrar. Quiere demostrar. En el cast también están diciendo que esto probablemente sea un nuevo bug. Es muy probable. Se arreglan como un bug y salen como cien. Ya. Hacer la vida. Volviendo al cast. Ya. Ahí Lut. Aquí es lo que está empezando sus combos. Pero sale el sistema anti infinito. Pero tenemos aquí ya de nuevo. Retomó muy bien desde donde estaba. Aún no tenemos bug de parte de encomienda. Si. Al parecer ya aquí se la está guardando para un posible. Tenemos ahí Muna. No sé. No sale nada. No sale nada. Y Lut se lleva este round. Con un 6. Y un perfect. Un perfect. Mirenlo. Mirenlo. Ya empezamos con un bazookazo. Bazookazo. Ahí tira. Entre kills. Disculpen. Disculpenme. Ahora sí. Estoy listo. Ya esto lo comenzamos con un combo que no alcanza con filmar del todo. Tira la Muna pero no termina pasando nada. No termina pasando nada. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer encomienda para salir de esa presión? Lut está jugando bastante seguro. Está jugando el zoneo. Está jugando. Está jugando como juega Zora. Y después se quejan de que Zora es la persona que zoneo. Ya. Hasta mi perro se está emocionando. ¿Qué quieren que les diga? Esta pelea está que arde. Está hypeado. Está hypeado. Está hypeado. Está extremadamente hype. Este puede ser. Este puede ser un match point. Este puede ser un match point. Tenemos burst. No. Ahí empieza el burst. Ahí. ¿Qué pasó? Y tenemos el bazookazo. Ludwig se lleva esta. Ludwig se lleva este. Se lleva este. Segundo corto. Game 5. Este es el probablemente. Game 5. Juego 5. Este probablemente sea el final. Este probablemente sea el final. Dependiendo de quien gane. Esto o es el final. O el comienzo de un nuevo set. Por favor. Mi garganta se está muriendo. Ah pero Filo. Filo. Que mi garganta se muera. Yo voy a seguir carteando este torneo como siempre. Y empieza con un lagazo. Aunque el lagazo ahora ya no es tan potente como se logra ver. Se logra ver ahí. Marín. Viendo de fondo. Admirando esta gran final. Y ahí a la agua. Viendo también. Y también estamos ahí. Playados. Ya. Ahora Ludwig está empezando de una forma más agresiva. Viendo que en el último juego está jugando bastante. Estuvo jugando bastante seguro. Ya empieza. Empieza. Empieza la presión de encomenda. La presión de los ligeros. Ya. Ahí. Muy buen overhead. Ya. Ahora sí. El hora ahora. No le puedo firmar nada. El hora ahora se le quedó bastante corto. Qué mal. Qué mal. Ya. Aquí empieza el combo. Empieza el combo. Lo termina cortando para hacer un grab. Y qué pasa. Ahí empezó la presión infinita. Tenemos al burst. Pero aquí está muy igualado al burst. Tenemos el super. Sí. 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 Ya me viene a ir eso. No sé por qué. Pero igual. Eso sirve bastante en la matchup. Y ya. Y Ludwig se termina llevando. Este puede ser match point para Ludwig. Y tenemos match point para encomenda. Después de haber partido. Con un muy sólido 2-0. Bueno no. Llevando 1. Esto va a ser la comba del torneo. Esto va a ser la comba del torneo. Esto va a ser la comba del torneo. Y haciendo todo el combo. Con el máximo daño posible. Ahí haciendo el cross. Y cortando el combo. Para ver si es que podía salirse con el burst. Ya al parecer ahí Ludwig la tiene bastante. La tiene bastante fácil. O sea. Bueno. Encomenda la tiene bastante difícil. Tenemos. Ya. Solamente encomenda su última. Tenemos la guerra. Que es el ultimo. Ahí es el tech. El tech. Tenemos el burst. El tech. El burst. El burst. El burst. Y se lo termina llevando. Y tenemos Ludwig. Se termina llevando este torneo. Se lo lleva. Y Ludwig es el ganador. De este torneo. De sud. De hollow sud. Se lo lleva. Pero que final fue ese. Que fue. El final. Este fue un final de torneo. Extremadamente genial. No se tú. No se tú.